Hoy Rodrigo Cifuentes, socio de Deal Advisory de BDO Interaméricas, nos presenta un informe detallado del comportamiento de las compras y ventas de las compañías del mundo durante el primer semestre del 2024. ¿Cuáles fueron esos resultados? ¿Cuáles serán las perspectivas para el segundo semestre del 2024? Esperamos que nos puedas acompañar a conocerlo a continuación. Hola a todos, bienvenidos a En Pocas Palabras. Soy Rodrigo Cifuentes, socio de Deal Advisory en BDO Interaméricas. Hoy les voy a hablar sobre los resultados del estudio realizado por nuestra firma global sobre el comportamiento de las compras y ventas de compañías en el primer semestre de 2024 en el mundo. Este año hemos visto una disminución en el número de transacciones, alcanzando niveles similares a los de 2021. Sin embargo, está con importante crecimiento en la participación de los fondos de capital privados, impulsado por un entorno inflacionario más estable y la posibilidad de que las tasas de interés hayan llegado a su pico. En cuanto a las valoraciones, aunque los múltiplos se han comprimido, sectores como ocio y tecnología, medios y telecomunicaciones han mostrado un aumento en los valores de las transacciones. A nivel global, la actividad de transacciones ha sido mixta, con caídas notables en China y el sudeste asiático, pero con aumentos significativos en los países nórdicos y Europa del este. En América Latina, la actividad de Manei en el mercado medio mostró un incremento del 2.3% en el número de transacciones y de 4.1% en el valor, liderado principalmente por Brasil, Chile y México. De cara al futuro, esperamos que el crecimiento de los fondos de capital privado continúe en la segunda mitad de 2024 y 2025. Que las transacciones relacionadas con transformación digital y descarbonización como principales impulsores de la actividad de Manei. Recuerden que en BDO Interaméricas contamos con un equipo de especialistas donde los podemos acompañar en el desarrollo de una adquisición de principio a fin. Pueden ingresar aquí para ver más información. Muchas gracias.